Para solucionar nuestro problema vamos a utilizar diagramas de Venn, vamos a llamar a uno de los conjuntos internet, lo simbolizamos con I, el de cable lo simbolizamos con C y el de celular por CE, entonces de los datos que tenemos sabemos con certeza que 38 personas tienen internet, cable y celular, es decir es la intersección entre esos tres conjuntos que la simbolizamos en toda la mitad de los tres, entonces para solucionarlo vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar primero las intersecciones, por ejemplo tenemos que las personas que tienen internet y cable son 68, simbolizado en el diagrama sería esta parte, entonces lo que vamos a hacer es a esa intersección le vamos a restar los 38 que ya conocemos, entonces vamos a tener 68 menos 38 es igual a 30, sería el valor que iría en esta parte, luego tenemos que 60 personas tienen internet y celular, lo que vamos a hacer es restar a 60 38 y vamos a obtener 60 menos 38 es igual a 22, eso iría simbolizado en esta parte de acá que es la intersección entre los que tienen internet y celular, ahora vamos a ver la intersección la intersección de los que tienen cable y celular, que es esta parte de acá, suma 54 y le vamos a restar 38, hagamos la operación, 54 menos 38, entonces a 14 le quito 8, cierto, eso es igual a 6 y 14 y 4 menos 3 es 1, entonces esta parte de acá es 16, bien, ahora vamos a completar estas partes de acá y lo que vamos a hacer es en primera instancia sumamos estas partes, por ejemplo para el conjunto celular vamos a sumar 22 más 38 más 16 y ese resultado se lo vamos a restar se lo vamos a restar a 91, 91 es el cardinal del conjunto celular, entonces lo que vamos a hacer es sumar en primera instancia 22 más 38 más 16 y ese resultado se lo vamos a restar se lo vamos a restar a 91, entonces 38 más 22 me da 2 más 8 es 10, va 1, 4 y 2, 6 me da 60 más 16 me da 76 y 91 menos 76 es igual a 11 menos 6 es 5 y 8 menos 7 es 1, es decir, que el valor que estaría acá es igual a 15, lo mismo vamos a hacer es igual a 15, lo mismo vamos a realizar con los demás conjuntos en primera instancia para hallar el valor en i vamos a sumar 22 más 38 más 30, ya sabemos que 22 más 38 nos da 60 entonces le sumamos 30, entonces le sumamos 30, nos da 90 y este valor se lo vamos a restar a 115 entonces 115 menos 90 va a quedar 25 ese sería el valor que está acá y lo mismo con el conjunto cable, entonces 30 más 38 más 16 tendríamos que 30 más 38 son 68 68 y 68 y 68 más 16 serían 14 a 1, 7 y 1 a 8, 84 y esos 84 se los vamos a restar a 96 96 menos 84 sería 2, 12 ese sería el valor que está acá si sumamos todo nos va a dar que 158 que es el valor coherente ya que hay dos personas que no tienen ni internet, ni cable, ni celular